Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de charlando en el forestal. En esta oportunidad desde Merced 76, en pleno centro de Santiago, tenemos el gusto de presentar a Lina Mervani, quien está de paso por Chile. De paso por Chile. Aunque el Pachefenegro es por otro. Y paso todo el rato por Chile. A mí me decían, no, es que Lina no puede venir porque no está en Chile. Y se chuta, no está nunca en Chile. No, si vengo harto a Chile. No, no harto, pero vengo desde el año. Y te quedas seis meses. Claro, exacto. Vamos a, tengo un, con que todo lo creas, tengo aquí un ayudo a memoria. Dice que naciste en Santiago igual que yo, descendiente de palestinos e italianos. Vamos a ponerle un dato freak en Wikipedia, lo saqué de Wikipedia, lo iba a sacar de otro lado para decir, vamos a jugar el dato freak, porque es freak, así como que no le importa a nadie que lo saque. Sobrina de la actriz Nelly Meruane y de la monista Ricardo Meruane. Capito de aquí. Yo no sé quién preso eso. Pero a mucha onda también. Sí, claro. Son tíos queridos. Nosotros somos una familia, los Meruane relativamente pequeñas. Todos los Meruane son familia mía. Es una línea. Es una línea, sí, es una línea. Y la Nelly Meruane era una tía muy, muy, muy querida que me apoyó mucho cuando yo empecé a mostrar inclinaciones literarias o artísticas. De hecho, ella hizo, en la época del show de los libros, esa época en que llegaba Azcar Meta de su exilio y nos invitó a la generación más joven a hacer guiones para un pequeño video. Y entonces yo hice un pequeño video y la actriz que actuó ahí fue mi tía, creo que con un sueldo absolutamente ridículo, humillante, digamos, pero ella por cariño lo hizo y tengo esa pequeña peliculita de 10 minutos con ella. Pero a lo largo de los años que la vi mucho, la quería mucho y fue una tremenda tristeza y una gran pérdida en que se hubiera muerto. Con mi tío Ricardo tengo una relación más distante porque la familia es grande y bueno, esa vez tiene una historia bastante osada para mi gusto. Así que hay mucho cariño en esa familia. Un dato que no es, de hecho, que es muy relevante, y tú lo has hecho notar, es esa parte del descendiente de palestinos. Es como un exilio interior. Mira, lo que pasa con esa migración palestina es que la mayor parte de los palestinos en Chile llegaron a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Estaban bajo el imperio turco-otomano y lo estaban pasando mal, sobre todo los cristianos. Entonces hubo una masiva migración de árabes de esa zona, que es la zona del Levante, que sería el Líbano, Jordania, lo que es ahora Israel, los territorios ocupados. Entonces yo no crecí sintiéndome una exiliada palestina. Más bien, incluso te diría que mis abuelos, por lado paterno, que eran los dos del mismo pueblo cristiano al lado de Belén, dejaron como casi todos los migrantes de esas épocas, los italianos, los alemanes, los judíos, dejaron un poco atrás su pasado. Porque lo que querían era asimilarse rápidamente y convertirse en chilenos comunes y corrientes, como yo misma digo en mi libro. Entonces yo no crecí con la nostalgia de los abuelos. E incluso te diría que para mí encontrarme con Palestina como lugar, como lugar y como situación política, fue muy posterior y fue casi como un descubrimiento para mí. Y no que yo no supiera que tenía familia palestina, porque comíamos, en fin, hojitas de parra y cuando yo me casé aparecieron unas bailarinas del vientre que había organizado mi papá. Bueno, digamos que estaba esa cuestión cultural, pero no como una pérdida o como una ruptura o como un dolor. Pero cuando yo fui a Palestina me encontré con esa realidad, digamos, muy a piel, muy en la calle, de la situación de gran opresión de los palestinos. Y entonces ahí fue cuando yo me vinculé, pero de nuevo, no desde la nostalgia o desde una cuestión más sentimental, porque a mí no me queda casi familia ya, sino que más bien desde asumir que hay una realidad política muy fuerte y tomarlo como una causa mía. O sea, me vinculé afectivamente, políticamente y también hice mi propia investigación histórica para saber, estar segura de que entendía bien cuál era el problema, cuál era el conflicto. El libro de entonces Volverse a Palestina es posterior, es el resultado de un viaje. Claro, sobre todo la primera parte es el resultado de un viaje, porque lo que yo hoy voy contando es cómo me encuentro con esta realidad, lo que me pasa en el aeropuerto, lo que me pasa al llegar ahí, lo que me pasa al volver a Chile a hablar con mi papá y preguntarle por qué no me ha contado casi nada de mi familia y empiezo a descubrir un montón de cosas. Y todo eso está relatado en esa crónica, que es una crónica de viaje, memoria, una especie de clasificado. Y la segunda parte fue escrita un año después, para la publicación aquí en Chile, un libro más gordito, y esa segunda parte es una parte en la que yo más bien entro en la cuestión histórica y en la cuestión de cómo hablamos de esa situación de conflicto. Y pensando también, justo con unas amigas del otro día, ellas me decían que se podía leer esa parte del conflicto palestino y pensar en el conflicto mapuche. Porque en muchos sentidos hay una especie de calco de esas dos situaciones. Cómo hablamos de ese conflicto, cómo tratamos a ese otro, cómo le aplicamos una ley antiterrorista, cómo le queremos construir un aparato policial alrededor, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo es una situación, un conflicto poscolonial. Entonces me parece que para mí fue un gran aprendizaje, no sólo de la realidad palestina, sino que también me permitió pensar el modo en que nos enfrentamos a estas crisis que tenemos y que vamos a seguir teniendo más y más con la migración y con las colonias y con los grupos originarios. A ti te gusta mucho, por lo menos uno nota al leer tus libros, que mezclas mucho cosas reales de tu vida o tal vez que te contaron con la ficción y vas a hacer una mezcla muy muy interesante que agrada, porque no hay una cosa muy rebombante, sino que es como todo muy de vida, mucha vida. Eso tiene que ver con la sangre, con la sangre italiana. Con la sangre italiana. No lo sé, la verdad que yo no pienso tanto en mi genética, yo creo que yo siempre he sido una persona como muy vehemente, me importa la realidad, yo soy periodista de formación y entonces siempre he prestado mucha atención a lo que sucede en mi contexto y que me habla. Y yo creo que uno se ve interpelado también por la realidad y quiere responder a ella de alguna manera en su escritura. Entonces yo no creo que ya, salvo esa crónica palestina que es muy muy de la realidad y que para mí es un libro de no ficción, las novelas sí tienen acto que ver con, o sea, que responden de alguna manera a cuestiones de la realidad que se van filtrando en el texto. Entonces yo creo que ahí es inevitable, me habla la realidad y se va filtrando dentro de los textos, no solamente la realidad política, sino que también, digamos, historias familiares, cuestiones que yo he oído, que me han contado, situaciones de amigas. En la última novela, por ejemplo, hay una serie de situaciones de violencia de género que recoge ciertas cuestiones que yo he escuchado, visto, conocido. Y que me parece importante contar. Por supuesto están ficcionalizadas, están vueltas literatura, pero hay como una realidad que late ahí y que a mí me importa que se haga presente. ¿Cómo te ha asentado el auge del feminismo ya a todo nivel? Porque siempre hubo como el gozo de que algo malo estaba pasando con las mujeres, las estábamos tratando mal en X cosas, en esta otra y en pocas oportunidades. Aquí como que se... pero siempre era como muy solapado. Y de repente ahora fui yo y oye, no, en realidad la hemos pisoteado la vida entera todo el rato y de todas las formas. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo soy una feminista temprana. Me eduqué con feministas, con algunas feministas profes, no así tan cercano dentro de mi familia, a pesar de que, aunque mi madre yo no podría decir que fuera una feminista radical ni mucho menos, mi madre es una mujer profesional. Por lo tanto, se ha encontrado con una serie de problemas y de dificultades de todo tipo, digamos, desde haber estudiado medicina cuando era muy joven. Mi mamá tiene 76 años ahora. Por lo tanto, eso significa que cuando ella estudió medicina, era una de las pocas mujeres que estudiaba medicina en esa época, lo que significaba eso. Y al mismo tiempo, mi abuela también fue una mujer profesional. Y ella estudió Derecho en una época donde realmente la foto de egreso eran dos mujeres sentadas en una ciguita y luego 500 hombres detrás. Entonces, esa experiencia de ver mujeres que realmente tuvieron que un poco nadar contra la corriente ya es un esfuerzo feminista. Ya es una conciencia de que las mujeres podemos hacer lo mismo, o muchísimas de las cosas que hacen los hombres. Y luego yo me formé con profes feministas. Entonces, yo siempre estuve muy alerta a la situación de las mujeres. Y la verdad es que cuando uno... Yo sé que para los hombres puede haber sido más sorprendente de repente este auge del feminismo. De repente ver tantas mujeres en la calle diciendo, ni una menos, diciendo, yo también. Pero yo creo que en la conversación entre mujeres, hay un relato un poco callado, acallado, de la violencia, de la humillación, del miedo. Del miedo de caminar en la calle cuando oscurece, del piropo... ¿Qué es eso lo que más te cuesta? ¿Qué tal a los hombres? Del piropo ordinario que ya no es divertido, sino que te da un poco de miedo ir sola cuando hay 20 tipos, ¿no? La fiesta en la que se te dicen cosas no agradables sobre tu cuerpo. Y de ahí para adelante. Situaciones de violencia sexual, de acoso. O sea, a mí todavía me sigue pasando que me siento con una amiga o una amiga, o de hecho con gente recién conocida profesional, y que hay un relato de acoso. Entonces, el otro día hablaba también con una persona de mi familia mayor, y él me decía, qué impresionante esto que las mujeres están contando. Pero, qué raro. Yo decía, pero no, la verdad es que yo eso lo he escuchado tanto que a mí no me sorprende nada. Lo que sí es interesante es que de pronto se activó una rabia, se activó una conciencia, y yo creo que las mujeres nos dimos cuenta de que había una posibilidad de levantar la voz en conjunto. Porque hablar sola es muy difícil. Hablar sola puede significar más humillación, incredulidad, acusaciones incluso de que una llevó esta situación o la forzó, se la merece. Que incluso a veces las propias mujeres elaboran esos discursos. Entonces, cuando se habla colectivamente, de pronto tiene un sentido diferente. Somos las mujeres todas juntas hablando de lo que nos pasa, y eso ya no es que estamos todas locas, o que todas nos las buscamos. Yo creo que ahí se activa una cuestión política en la calle que es muy potente, y que a mí me alegraba muchísimo, porque yo creo que ya era ahora. ¿Y tú que has viajado, ves que eso es un fenómeno mundial? ¿O está en algunos lados todavía en pañales? Yo creo que este movimiento lo que ha tenido, y gracias a las redes sociales, es que ha tenido mucho eco. O sea, se produjo el ni una menos, la cantidad de mujeres asesinadas en Argentina es brutal. Surge en Argentina, y porque está pasando en todos los otros lugares del mundo, de pronto empieza a tener un eco casi simultáneo. En España, por ejemplo, es impactante la cantidad de mujeres asesinadas por sus parejas. Es impactante. Yo escucho la radio española todas las mañanas porque mi marido es español, y todos los días hay una asesinada. Es impactante. Entonces uno dice, bueno, claramente no es que haya más asesinadas ahora, o a lo mejor sí, pero está siendo mucho más visible. Bueno, es un problema de visibilidad. Sí, entonces la visibilidad sí hace falta, porque si no lo vemos, creemos que no existe. Durante mucho tiempo eso también fue detallado en la propia familia. Absolutamente. No sé, pero para que íbamos a renalizar la vida del tío. No decíamos que el tío te tocó, pero sí. Lo hizo de cariño. Sí, sí, exacto. Que es una cosa que se veía mucho... Sí, lamentablemente las mujeres casi llevamos en el ADN que, ya para qué lo voy a perjudicar, bueno, está un poco enfermo, bueno, seguro que ya un siguiente fin de semana ya no lo hace, mi mamá me va a retar, o mi papá me va a insultar. No me van a creer. No me van a creer. Entonces yo creo que es bueno también para las jóvenes que escuchen y que sepan que no están solas. Entonces yo creo que eso sí es importante y yo creo que lo que ha sido, lo que a mí me tiene, digamos, más intrigada es la pregunta sobre cómo están respondiendo los hombres. Porque hablamos mucho desde las mujeres, pero yo creo que también hace falta que se hable desde los hombres y que los hombres revisen también cómo opera su propia masculinidad y que estén dispuestos a perder esos privilegios históricos que son los de poder decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa cuando se les da la gana. No estoy hablando del tío toquetón, estoy hablando del cotidiano. Además, digamos, de todo lo demás. Entonces yo creo que los hombres también se tienen que hacer cargo con que ahora, a lo mejor esta situación nos inseguriza o nos incomoda, pero también habría que pensar en lo que hemos vivido las mujeres y que esta incomodidad va a ser un momento necesario, replantearse ciertas cosas, repensar ciertos problemas y ciertas actitudes, porque sobre todo son actitudes que no están revisadas. Entonces yo creo que lo que falta por hacer también es educar al otro, poder educar al otro y también pedirle y exigirle que pierda un ratito su privilegio y se ponga en el lugar de una. Yo creo que eso realmente generaría un cambio muy positivo en la sociedad. Así que ya veremos si eso puede pasar. Es tan complejo, porque creo que la empatía es lo que más se está perdiendo. Sí, sí. Yo creo que, yo siempre digo, es muy difícil cambiar el mundo, pero uno puede hacer su micropolítica. Trabajar en el espacio pequeño, con el sobrino, con los hermanos, con el colega. Yo creo que se puede hacer ese pequeño trabajo día a día. Es difícil, puede ser cansado y frustrante. Pero yo creo que no siempre se puede estar en la calle. Yo creo que hay que hacer ese trabajo. ¿Se puede hacer con un lápiz? Se puede hacer con un lápiz también. ¿Cómo lo haces tú? Sí, yo también hago de micropolítica, cotidiana. Pero, y trato de hablar con la gente. Mi libro en realidad es un poco más puntudo, me parece. Es como un lápiz con esa punta. Pero, pero quise escribirlo. La verdad es que me, 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 estuve cuatro años pensando en escribir este libro. Y cuando lo escribí, lo escribí muy rápido. Y lo escribí porque también habían ciertas cosas de la realidad que se me habían quedado. Como muy, muy fuertemente clavadas sobre el tema de la maternidad y las acusaciones a las mujeres que no tienen hijos. Y por ahí partí, digamos. Partiendo de algo que me había molestado, dolido. Estamos hablando de este libro para los que están perdidos. Sí, contra los hijos. Por ahí partí. Y me puse a leer, me puse a leer, me puse a leer y empecé a acumular, 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 acumular momentos de novela, noticias, otros relatos. Y de pronto, en dos meses había escrito el ensayo. Y se lee muy, se lee de una persona fea. Se lee de un tirón así, se pasa bien leyendo. Yo he pasado bien leyendo cosas tan duras. No, pero fíjate que es el libro con el que yo lo he pasado mejor escribiendo. Me salió a mí de un tirón. Y me divertí escribiéndolo también. O sea, sabía que estaba diciendo algunas maldades. Pero como maldades necesarias también. Y porque además me di como todas las licencias. Yo creo que eso es lo bueno de envejecer también. Que uno se empieza a dar más licencia. Ya, es decir, envejecer es un avance. Sí. Hay épocas en que uno dice, estoy envejeciendo. Sí, lo que pasa es que uno nace y empieza envejecer. Voy a retomar mi panfleto. Porque encontré una nota que es muy interesante. Dice, hay una generación de escritoras chilenas que promete comérselo todo. A la cabeza claramente se destacan dos. Estas son Lina Meruane y Alejandra Costamani. Seguidas por Nona Fernández y por otras cinco o seis jóvenes armadas con todos los implementos de la buena literatura. Y esto lo dijo Roberto Bolaño en febrero del año 99. ¿Y tú qué hizo el hombre? Sí, la verdad es que Bolaño tenía una inclinación por pensar en la gente más marginada. Y yo creo que él detectó claramente la figura de Pedro Lemebel como una figura valiente, obstinada, brocás, poética. Que estaba un poco al margen de nuestra literatura porque no entraba en los círculos consagrados de la literatura chilena. Que en ese momento estaba muy dominada por los llamados novísimos, por una literatura más heteronormativa, digamos. Y entonces Lemebel todavía figuraba un poco en un margen. Y él se fijó en Lemebel. Yo creo que se identificó un poco con Lemebel como un hombre que había sufrido mucha pobreza. Y yo creo que en esa misma línea vio a las chicas. En ese momento todavía éramos chicas. ¿Pero lojitos? Sí. Y yo creo, y además porque él era lector. Entonces leyó a mí, leyó a Alejandra, leyó a la nona. Y yo creo que percibió, olió, que venía una generación empujando fuerte. Y eso la verdad es que fue bonito, digamos. Este reconocimiento que en ese momento el mundo literario no hacía. De hecho, más bien un poco lo contrario. Nos costó. Así tuvimos que entrar un poco a codazo. Claro, además hablar de literatura femenina en el año 99 tampoco era tan académico. No. Ya un comentario desde afuera. Sobre todo no provenía de los hombres. O sea, las mujeres que estaban preocupadas del feminismo eran las propias escritoras que ya les había costado entrar. Y esas eran las que estaban abriendo las puertas para las mujeres más jóvenes. Yo creo que eso fue también bonito, digamos. En ese sentido, alguien que reconociera a las mujeres. En el último año han salido, se han publicado libros escritos por mujeres muy interesantes. En fin, tú no creo que los hayas leído mucho porque vienen llegando o porque tal vez no van a llegar nunca ya. Bueno, no. Pero tú te abastezas de libros acá para llevarte. Yo me abastezco siempre de libros y tengo bastante pendiente a esta generación. De hecho, lo que te comentaba antes es que estoy compilándolas a todas. Y también algunos. También hay hombres que me parecen muy interesantes. El último que leí fue Bruno Lloret. Su novela Nancy me acaba de comprar su novela Leña y tengo mucho interés en leerla también porque a mí Nancy me gustó muchísimo. De hecho, se lo dije a él. Pero sobre todo compilando a las mujeres, a la nueva generación, para leerla y para saber en qué están pensando. Yo además trato de estar al día en la literatura chilena porque me da una idea de lo que está pasando en el país también. Cuáles son los grandes temas. Y es muy fácil verlo en el teatro. En el teatro, en el Santiago Mil, todos los años hay como un tema. Este año, por ejemplo, me pasó que los grandes temas eran la realidad trans. Hay varias obras sobre ese tema. El año pasado, muchas obras sobre el mundo mapuche. O sea, como que van cambiando. Hay como una especie de olas, unas tendencias. Yo voy siguiendo eso y también trato de seguirla en la literatura. Lo que pasa es que la literatura demora un poco más porque los libros son más largos de leer. Entonces, bueno. Pero ahora tengo mi misión de este año es leer a las jóvenes a las que he leído poco. O a pocas, más bien. Y me he quedado muy bien impresionada con las que he leído. Y entre ellas están Alia Trabuco Serán, que es una novela hermosa y muy loca. La resta. A mí me encantó esa novela. Y también hay una chica que me parece muy interesante, que es la Constanza Gutiérrez. Que también leí y que me gustó mucho su trabajo. Y me pareció muy inteligente, muy brillante. Esas son las dos que he leído. Ahora me quedan las otras 15 porque ellas sí que son una generación enorme. Sí. Y es notable porque son todas menores de 25. Ah, las que yo leí en realidad están como por los 30 y pocos. Hay una relación más abajo que está escribiendo muy bien. Es terrible. Sí. Nos van a ir. Abrimos la conversación para quien quiera consultar algo. Esta es la oportunidad porque ya se va. Y... Hola. Hola. Para el resto de Latinoamérica, escritoras o escritores que te estén llamando la atención o que estén dentro de tu lista de preferidos o gente que seguir. A ver, me gusta mucho Carolina Zanin, Colombia. Que de hecho parece que va a venir a dar una conferencia pronto. Me gusta mucho... Ella tal vez circula menos. Viviana Benchujan, que es una muy buena ensayista mexicana. Entre las mexicanas también me gustan mucho Guadalupe Netel. Y Valeria Luiselli, Verónica Guerrebel. En fin, es que son muchas y la verdad es que son bastante extraordinarias. En Argentina me gusta mucho Samantha Schwerlin. Es una gran, gran cuentista. Sobre todo el género de terror. Tiene una narrativa muy impactante. Yo la recomiendo mucho. Me gusta mucho. Tiene una novela nueva que se llama Kentukis, que debe estar por llegar a Chile. Y que realmente es extraordinaria. También en Argentina me gusta mucho todo lo que hace Mariana Enríquez. Desde sus cuentos de terror hasta sus novelas. Incluso recomiendo mucho una especie de biografía que ella llama Retrato. De la Silvina Ocampo. Se llama La hermana menor. El Pablo de Andrés es el último ejemplar, así que no me lo piden a la Silvina. Sí, pero está por ahí todavía. Bueno, en fin. O sea que hay, dentro de las colegas hay mucha gente interesante. Luego también desde la no ficción está Gabriela Wiener. Me gusta mucho. Ella está trabajando, digamos, en la familia poliamorosa. Es un gran tema. Y es una muy buena periodista y una gran cronista. Bueno, y podría seguir, pero la verdad es que ahora mismo no tengo en la cabeza tantos nombres. Pero con eso ya tienen una entrada. Gracias. No, es una panorámica bastante gigante de riesgo. Está bien acabado en el asunto. Sí. He estado, bueno, porque yo soy lectora de la literatura latinoamericana fundamentalmente. Entonces he estado leyendo, no solamente a las mujeres, también a los hombres. Y ahí tenemos a A. Bueno, tenemos a A. A ver, de nuevo, México. Pienso en Yuri Herrera. Pienso en Álvarez Ríguez. Pienso en Emiliano Monge. Siempre me olvido de gente. Entonces me da como pena. Uno queda como grabada con uno habiendo mencionado... Sí, claro, se ha sido culpable. A ver, ¿quién más te menciono? De hecho, ahora me voy a olvidar. No hay problema. Ellos te lo logran. Sí. A ver, como no lo nombramos, no saben qué se... No se sabe quiénes quedaron fuera. ¿Alguien más? Por favor, cabrón. Hola, mi nombre es Alfredo, vengo del Evo, del Sur. Ya. Aproveché de venir porque, bueno, también escribo, me asociado en literatura, me gusta mucho. Fíjate que el único libro que yo he leído completo de estudio se llama Saca en el Ojo. ¿Ya? Ya. Te quería preguntar, además, ¿por qué el sistema nervioso? Esa es una pregunta. Y la otra es de lo que estaban hablando antes, del feminismo. Porque hay figuras, mujeres, en la historia, durante toda la historia, que no han sido conocidas precisamente por ser mujeres buenas, entre comillas. Sino que ha habido como una demonización de la mujer. Entonces quería saber qué piensas tú de eso, por ejemplo, la Malinche, en México. Sí, sí. Porque para mí la Malinche es una figura, los mexicanos la odian, etcétera, la traidora y todo. Pero yo encuentro que fue una mujer súper valiente, súper inteligente. Entonces, no sé, tal vez estoy errado, tal vez no. No, mira, hay un, ahora mismo, y te lo digo más bien como desde mi lado, de profe, académica, y es que hay una relectura de todas esas figuras demonizadas. Eso, eso quería saber. Para pensar un poco las condiciones, las condicionantes que ya estuvieron, ¿no? Porque la figura de la Malinche es una figura que también la podríamos pensar como una figura traductora, una figura intérprete, una figura puente. O sea, que podríamos pensarla de muchas otras maneras, ¿no? Una figura, a lo mejor, sin tantas alternativas, ¿no? Entonces se ha construido una demonización de las mujeres fuertes en la historia, ya sea políticamente o intelectualmente, porque es importante o ha sido importante para el patriarcado disminuir esas figuras y malearlas, ¿no? Y disponerla siempre como en este binomio, la madre buena, benefactora, sacrificada, o la mujer demónica que abusó del poder o que abusó de su sexualidad y entonces es una prostituta. Entonces, hay como pocos lugares intermedios, ha habido muy pocos lugares intermedios. Pero existen. Por supuesto que existen en la realidad y por supuesto que ha habido mujeres también muy malignas, digamos. O sea, no vamos ahora a hablar. Pero así como ha habido algunas mujeres malignas, también ha habido muchos hombres malignos. Obviamente. Pero la figura femenina se tiende a culpar mucho y se tiende a aplanar mucho su figura. Y yo creo que mucha de la literatura que estamos escribiendo las mujeres ha consistido en llenar estas figuras femeninas de más profundidad y de más ángulo. O sea, la complejidad de esa psicología, la complejidad de esas vidas y la complejidad de las circunstancias a las que responden las mujeres, hay que tenerla en cuenta. Yo creo que muchas mujeres estamos intentando un poco también entrar ahí, precisamente. No a la buena o a la mala, sino a que todo lo demás que está ocurriendo en esa figuración. Entonces eso en cuanto a la última pregunta. En cuanto a Sangra en el ojo... No, el cual hace ya lo leí. Sí. Ah, tú querías saber la relación con Sistema Nervioso. ¿Por qué se llama así? Bueno, lo que me pasa con las últimas tres novelas que he escrito... Ya. Es que son tres novelas... Discúlpame, sobre enfermedad. Ah, no, perfecto. Casi se podría pensar en una trilogía temática. No es que los personajes se repitan, ni que las circunstancias sean las mismas, ni siquiera que los tiempos sean los mismos. Pero esas son tres novelas que trabajo el tema de la enfermedad, que es un tema que yo vengo investigando y pensando desde mi más tienda de infancia. Además es un tema que a mí me toca muy profundamente. Que nos toca a todos en realidad, ¿no? Todos cargamos con nuestro cuerpo, ¿no? Para bien y para mal. Y entonces ahí hay un tema que yo estaba explorando y que... En fin, que cada una de estas tres novelas tiene una pregunta distinta. Que a mí me interesaba ahondar. Y entonces Sangre del Ojo es la novela de esta mujer que se queda ciega y lo que pasa con su pareja y cómo ella se va convirtiendo en un personaje bastante feroz, ¿no? Cómo ella va exigiendo que la promesa de la medicina se cumpla en ella. Caiga quien caiga, ¿no? Sí. Sistema Nervio es una novela distinta en el sentido de que aunque aparece de nuevo una familia, la protagonista es una mujer que está intentando terminar un doctorado en astrofísica. Entonces su imaginación es una imaginación sobre el cosmos, sobre el sistema solar. Y entonces en cuanto yo descubrí que mi personaje era una mujer astrofísica y que estaba pensando el cosmos y el tiempo y el espacio, la idea de que miramos las estrellas y vemos el pasado pero es nuestro presente y todas esas cosas tan hermosas que están en el... digamos en la astrofísica. Empecé a pensar todo lo demás y lo que también pensé es que la relación de esta familia era toda a través vinculada por la enfermedad. Y aquí uno de los proyectos de la novela era no que hubiera una enferma, sino que estuvieran todos enfermos. Es decir, en cierta medida normalizar la enfermedad, convertir la enfermedad como lo que junta, lo que une, lo que conecte, comunica y a veces incomunica a esta familia. Entonces realmente sabemos muy poco de los personajes, salvo sus enfermedades y cómo los afectan y cómo los hace recordar otras cosas. Entonces, te lo dije un poco enredado, pero está el sistema solar, está el sistema familiar, y también está el cuerpo como sistema y su propio sistema es interno. Entonces ahí hay como una especie de red que yo quise armar. Y por lo mismo la estructura de la novela es muy fragmentaria y está como construida por ecos. Entonces cosas que pasan en un lugar, luego reaparecen en otro lugar, como si estuvieran todos como conectados. Como pensando un poco en la imagen del sistema solar, que está conectado, que giran unos planetas o lunas o asteroides, giran alrededor de otros, que están como empujados por la fuerza de gravedad, que caen en agujeros negros, y todo esto está de alguna manera producido en la estructura de la novela. O yo imaginé fantasía, digamos, porque no siempre esto es artesanal, entonces no siempre resulta. Pero digamos, en mi fantasía la estructura de la novela tenía que ver con cómo se relacionan estos personajes, con la idea de cómo funciona el sistema. Y de hecho, el epígrafe de la novela es el epígrafe de un físico, un sistema no tiene una sola historia, sino todas las historias posibles. Y eso como que a mí me empujó a ir encontrando, buscando más y más historias de todos estos personajes, fueron apareciendo más personajes, personajes secundarios, personajes mínimos, fueron apareciendo más historias dentro de estos personajes principales, y así se fue conformando la novela. O sea que tenía un libro que iba a ser un librito de 100 páginas de 3 personajes, terminó siendo un libro de 300 con un montón de personajes, como mi novela rusa. Pero bueno, me gustó mucho la novela, se venía sumamente interesante. ¿Tú has leído Guadalupe-Santa Cruz? Sí, la conocí también. ¿Tiene una novela que se me ha contado que también me impactó? Sí, sí. De hecho, leí esa novela hace muchísimos años, no la tengo tan clara, pero ella trabajó esa cuestión, y la cuestión del cuerpo estaba muy vinculada a la cuestión política. Ella hace una vinculación muy directa con la situación de la dictadura y lo político, sí. ¿Y la enfermedad de cada son? ¿No es física, alimentar? ¿O sea, hay una mezcla de las dos cosas? Bueno, lo que pasa es que, contrario a lo que alguna gente ha dicho, yo sí pienso que nuestros dolores psíquicos tienen una resonancia en nuestro cuerpo. No como para estos discursos que culpan al enfermo de haberse enfermado de algo porque, en fin, porque estará muy reprimido. No en ese sentido. Sino que sí siento que los dolores y los traumas que uno carga tienen efectos en nuestro cuerpo. Somos, somos, estamos comunicados, todo está comunicado. No es la cabeza y luego de aquí para abajo el cuerpo. No. Hay una comunicación. Hay un sistema que funciona, ¿no? Y ese sistema está intercomunicado y eso también lo saben los autoconquistas, digamos. No son los traumas médicos. Claro, claro, claro. Muchas gracias. ¿Alguien más? Por favor. Sí. Claro. Yo hice una pregunta más personal, quizá, del ámbito, no sé si se llama lo espiritual, pero me gustaría saber, y en el ámbito de mujer también, ¿cómo se ha significado una sanación con el linaje femenino familiar? Pasar por todo este proceso escritural de las novelas, no sé, imagino partir con las infantas, de la sexualidad, a después saltar a esta trilogía de la enfermedad, como sangre en el ojo, y ya todo se vuelve más físico. Después pasar ya de lleno contra los niños. Bueno, me imagino que además de lo que hay, de todo lo que está pasando en exterior, siempre una como mujer carga con un linaje hacia atrás, imagino que es también un proceso de sanación, de ir tocando al mismo tiempo que se trabaja un tema en un texto, se trabaja consigo mismo. Y además de la vinculación política, que igual está todo interconectado. Sí, fíjate que yo no pienso tanto en las novelas como dispositivos médicos, no pienso en las novelas como terapia. Yo pienso en las novelas como preguntas que uno se hace y que va de alguna manera acercándose, rodeando esa pregunta en su libro. La va explorando, le va como sacando pedacitos, la va termenuzando. Entonces no creo que necesariamente la novela o escribir la novela resuelva asuntos personales. Yo creo que para eso uno va a terapia. Y yo creo que mis novelas, de hecho, lo que producen en los lectores, no es como muy terapéutico tampoco, por lo que yo escucho de los lectores. No queda la gente muy tranquila y contenta, ¿no? No, como el contrario. Así que creo que ni funciona para mí, ni funciona para el lector. Por lo menos hasta donde yo sé, hasta donde yo he oído. Lo que sí me pasa es que en el ensayo me pasa una cosa diferente. Y es que en el ensayo hay una pregunta que yo busco resolver y hay un estudiar y un leer a otros y a otras. Y hay una especie de conversación que uno tiene con otros y otras que han pensado el problema antes que una. Y a partir de esa conversación, encuentro que uno va encontrando ciertas pistas, ciertas maneras de resolver, ciertas maneras de pensar algunos problemas para enfrentarse a ellos. Yo decía antes que con contra de los hijos yo tenía como guardada como una experiencia o un par de momentos en que había sido como que había sentido mucha ira en relación a este tema, ¿no? Al decidir no tener hijos. O al no querer tener hijos, que realmente es lo que me pasa a mí. Y entonces me ayudó a entender por qué pasa eso, cuáles son los mecanismos que activan este llamado por materno, cómo está vinculado con una vuelta conservadora muy potente, que se va a poner peor además, y cómo también uno puede responder a esas presiones al darse cuenta de qué es lo que está operando alrededor. Entonces, en un sentido, el ensayo me ha permitido mucho más, no sé si hacer terapia, pero por lo menos enfrentarme a ciertas situaciones entendiendo de dónde vienen, cuáles son los mecanismos que las activan y por lo tanto cómo yo las puedo desactivar. Y yo tengo una especie de fantasía o ilusión de que alguien que lea el libro también se encuentre un poco con eso, con una reflexión que le permita hacerse las preguntas y encontrar su propia respuesta. Sí, imagino. Bueno, en la novela también pasa eso, porque uno va desdibujando las preguntas y se va enfrentando a sí mismo al mismo tiempo que las lee, cuando es una interpretación personal. ¿Cómo es ese proceso de escritura? Ya que estamos en eso, ¿cómo escribe, qué hace Lina Meruane? ¿Se sienta en la mañana, toma un café, un cigarro, al frente de un computador, o toma un lápiz y un parco, una hoja blanca en la ventana del baile? Cuando yo empecé a escribir muy chica, mi primera escritura fue escritura de copia. Yo como que estaba tan entusiasmada con los libros que leía de chica que los copiaba a mano. Entonces empecé así. Empecé como que, yo creo que en el fondo era como este impulso de escribir pero sin tener nada que contar o sin saber cómo hacerlo. Entonces yo me fui como instruyendo en la escritura de los otros. Y como a los 13 años yo creo que convencí a mi papá de que me prestara su máquina de escribir. Y ahí empecé a escribir a máquina. Nunca aprendí de tactilografía ni nada pero ahí era así como con mis dos dedos, con los callos. Y mi papá buenamente me prestó su máquina de escribir y yo empecé a escribir ahí. ¿No llegó el tono? Que lo que es la segunda charla donde no digo bondar su teléfono en el nudo y la segunda vez que ocurre eso. No importa. Fue un buen toque. Sí, fue un buen toque. Una buena música de fondo. Voy a sonar al mío de arroba. Perdí. Ah, entonces mi papá tuvo a buenamente la disposición de haberse de su máquina de escribir y después cuando yo estudié o sea, yo empecé a escribir a máquina en realidad. Por supuesto, escribí a mano también. Pero como yo empecé tempranamente a trabajar como periodista y mi primer trabajo fue en La Estrella de Valparaíso y fue un trabajo, un reemplazo y ahí no había tiempo para escribir. Había, porque como en un diario de la tarde uno llegaba a reportear en la mañana y había que sentarse. Y yo ahí ya nunca más escribía a mano. Digo, más allá de tomar alguna nota. Entonces yo siempre he escrito en realidad. Toda mi escritura adulta ha sido sobre un teclado. Y no tengo una disciplina de escritura de tipo profesional. Es decir, yo no me levanto a las seis de la mañana a escribir. No podría, además. Y no tengo horarios de escritura. Como de... No tengo esa cuestión. Yo escribo cuando... Cuando en realidad... No sé cómo decirlo, pero yo escribo cuando ya escribí en mi cabeza. Cuando tengo muchas notas, cuando he pensado hartas cosas, cuando se me han ido ocurriendo mis personajes, cuando de pronto aparece una voz. Y trato de que eso coincide con mis vacaciones. Porque durante el año es muy... Es duro escribir... O sea, es duro no tener la continuidad. Como no tengo ese hábito tan fuerte de tres horas por la mañana, y el trabajo es muy invasivo, no solamente en términos de tiempo, sino mentalmente, trato de escribir libros cuando realmente tengo los tres meses de vacaciones de la universidad o una beca. Y entre tanto voy escribiendo cositas, notas, voy escribiendo artículos, o ponencias, o cuentos. Pero una novela realmente requiere mucha continuidad. Entonces, cuando he tenido la posibilidad y trabajo doce horas seguidas, diaria. ¡Wow! Trabajo, así trabajo, me entrego completamente a la descripción. ¿En páginas de crón? Bueno, no es tan rápido porque uno relee, corrige, o sea, no es doce horas de esto, sino que doce horas de... De estar en. De estar en. Pararse cada dos horas a buscar un café, a buscar un té, a comer. Pero realmente es una escritura muy, muy, muy concentrada para mí. Y por lo tanto, cuando termino, como que no puedo mirar la computadora durante tres meses porque me quedo... quedo cansada. O sea, es casi un esfuerzo físico. ¿Algún consejo para alguien que quiera empezar a escribir? Mira, yo tomé el consejo a mi profesor de castellano de cuando yo tenía como doce años que dijo, si ustedes quieren escribir, escriban todos los días. Cosa que yo no hago, pero hice. Entonces, yo llevé un diario durante muchos años solamente por escribir. O sea, además de copiar y hacer estas cosas, por escribir. Entonces, contaba cosas completamente irrelevantes, pero me hice de un hábito de escritura y yo creo que desarrollé ciertas estrategias también de a poco, ¿no? Como uno tiene que aprender a escribir en algún lugar. Entonces, yo aprendí a escribir, yo creo que escribiendo un diario. Que por supuesto todos se fueron a la basura después, no había nada que yo quisiera rescatar ahí, digamos. ¿Lo pensaste que tu familia se arruzca con eso? No estoy preocupada de mantener a mis padres. Y no tengo hijos, entonces, no tengo que hacer ese esfuerzo. Pero, sí, pero yo creo que hubo ese, yo creo que ese era un buen consejo que era vincularse aunque fuera como una cosa más mecánica, sin ningún objetivo. Que también, fue también un buen consejo porque yo realmente hasta mi primer libro escribí bastante, después escribí cuentos y escribí otras cosas y nunca, y siempre sentía que era un trabajo privado, que era una escritura para mí. Que no estaba pensando en un mercado, en un lector, que no estaba como condicionado por una fuera. Y eso me dio mucha libertad, muchísima libertad para escribir exactamente lo que yo quisiera. Y yo creo que si para mí la literatura es algo, es esa libertad. Si no hay libertad en la escritura, para mí no hay escritura, no sirve. O sea, eso de poder decir lo que uno tiene que decir y decirlo como lo quiere decir. Que es más importante. Entonces, eso sí, realmente, a mí, esas cuestiones que son muy básicas a mí me formaron, como, me dijeron que era o qué iba a ser para mí la literatura. ¿Y qué? ¿Se viene en el futuro del libro? ¿Tenemos en la cabeza estructurado lo que se viene o no? Estoy en vacaciones. No. Siempre hay cosas. Lo que pasa es que uno como que va terminando un libro y tiene como tiradas líneas. Líneas que se pueden convertir en algo y que pueden que no se conviertan en nada. Pero yo, en realidad, escribí esta novela cuando ya había empezado a escribir otra. Pero pensaba que esto me iba a demorar bien poco y entonces dije, bueno, tenía ese año de una beca y pensé, bueno, termino esto rapidito y después vuelvo al proyecto principal. Lo que pasó fue que este libro creció, se convirtió en un libro grande y entonces nunca llegué a la otra novela. Se me acabó el año y no logré terminar. Entonces realmente ahora mismo tengo esa otra novela un poco, yo creo que en el fondo no estaba lista para escribir esa novela. Y lo que me ha pasado casi siempre es que yo no escribo un libro una vez, sino que yo empiezo a escribir un libro, lo dejo, después empiezo por otro lado, lo dejo, después lo escribo en otro tono, lo dejo y de pronto algo pasa y puedo escribir el libro. Pero hay como unas previas, como un poco más en los dibujantes que hacen primero como unos resquets. El bosquejo. Sí, el bosquejo. Se borre. También puede ser. Sí, se aburrió también. Pero lo digo con otra cosa que es divertida y es que a veces uno siente que el texto está muerto. Uno hace el bosquejo, escribe unas páginas y dice no, esto no está vivo, no está vivo. Sí. Entonces también ahí está el bosquejo. Yo siempre digo que hay una indicación buena para la gente que escribe que si se aburre con su propio texto es que la cosa no va bien. O sea, no es un ocurrimiento digamos del no lector sino que de alguien que lee. Si uno mismo no logra como seguir adelante con su propio libro significa que algo está fallando. Algo muy muy importante en el texto. ¿Quién es que está seguro para escribir? ¿O la inseguridad ayuda? No sé, no sé si ayuda o desayuda pero yo creo que uno siempre se enfrenta a un texto como un desafío nuevo. Mis libros los he escrito todos de maneras diferentes. Entonces yo le decía a una joven escritora que había escrito su primer libro y me dijo que bueno yo escribí mi primer libro ahora voy a poder escribir con mucha más facilidad el segundo. Y yo le decía la verdad es que lamento decirte que lo más probable es que eso no sea cierto. Lo único que uno sabe cuando termina un libro es que es capaz de escribir un libro. Que es capaz de terminar un libro porque mucha gente no es capaz de terminar un libro. Tiene ganas de escribirlo pero no logra escribirlo. Entonces cuando uno termina su primer libro lo que sabe es que sí puede terminar un libro. Nada más. Punto. Sí, porque o sea depende de cómo uno escribe pero yo para mí mi experiencia con mis libros es que son todos distintos y que tienen personajes distintos estructuras distintas incluso a nivel lingüístico todo cada uno tiene un desafío diferente y entonces una forma diferente una pregunta diferente entonces como que siempre me enfrento un poco al texto con gran incertidumbre. quería hacer un comentario que leí tu último libro y bueno dos dos cosas uno efectivamente desde el punto de vista de de la presencia de la enfermedad y todo eso es un libro bien inquietante esa fue exactamente la palabra que me me interpreta digamos muy inquietante y algo leí que no te quiero preguntar sobre eso sobre la por qué la presencia tan fuerte del tema de la enfermedad por así que son particularidades digamos de la historia y todo pero me llamó mucho la atención el tema de la de la escritura de lo de lo sofisticada que es la construcción del texto porque creo que con la sensación final que me quedé que es un libro mentirosamente fragmentario por qué lo digo porque al menos en tres planos yo no soy especialista en literatura pero leo mucha literatura y también soy sociólogo y estudiado estudié bastante análisis cualitativo de texto pero me llamó mucho la atención la forma como entremezcla el plano lingüístico de la astronomía el de los afectos y el y el de los cuerpos los sistemas porque eso está extremadamente bien bien entramado siento yo y ese entramado se refleja muy bien a mí me pareció como un efecto muy muy particular porque de repente tú te vas encontrando con bloques de sentido que pertenecen a esos planos distintos y a través de una palabra tú los liras o sea repites una palabra y pasa al otro plano y te hace el enlace ¿eh? falso con spoiler no, no, no pero de verdad se va a decir de verdad que es muy muy loco ese efecto y me hizo recordar mucho la la definición que da de la metáfora que dice que o sea una de sus definiciones pero una que dice que la metáfora es una predicación impertinente que tú dices algo que en el fondo se asocia a otro plano que nunca habías pensado que podría caber ahí y me pasó lo mismo con esos giros que tú haces y que eso el enlace entre entre párrafos y lo otro como el tercer plano de esa complejidad de esa tú usaste la palabra artesanía yo creo que es una artesanía muy firme como construye ese texto tiene que ver con esos núcleos de de cuatro palabras cuatro o cinco palabras que tú pones marcas en italicas y enlazas en un párrafo que también son como unas marcas en el texto que son muy sugerentes o sea son como muy cargadas del sentido del párrafo y en el fondo si uno sigue solo eso te fijas que son como un núcleo muy potente en el texto entonces a mí al menos ese entrelazamiento de los tres planes me dio la impresión de un texto muy rico y te lo quise comentar porque leí una entrevista que te hicieron no sé donde tú decías que una de las cosas que te que te llamaba la atención y que quizás veías que había un déficit aquí no sé si en Chile o en América Latina que la crítica literaria se centra mucho en los temáticos y que se hablaba poco de la escritura en sí del texto de cómo se construye el texto entonces a mí que soy como un digamos un lego no soy experto en literatura pero se me hizo muy muy patente el peso la calidad artesanal de tu texto y ese carácter mentirosamente fragmentario sí la verdad que te agradezco esa reseña que acabas de hacer porque me siento bastante identificada y me alegra que se vea casi te diría el truco porque en efecto es una novela yo creo que lo dices muy bien fragmentaria pero no descontectada de hecho la costura que creo que fue una de las cuestiones más difíciles de trabajar fue esa costura invisible que yo siento que hay en el texto y entonces yo fui trabajando el texto no solamente de principio a fin sino que saltando de un personaje como siguiendo un personaje para ver cómo estaba construido cada personaje estar segura de que estaba localizado en un buen lugar de hecho en un momento un lector me dijo mira ¿por qué no cambias esta parte? y dije no puedo porque ya el puzzle está tan amarrado que si yo cambio la tercera parte y la muevo para empezar no lo puedo hacer porque ya no sé cómo lo hice o sea estaba como demasiado atado todo y me alegra que se vea que está atado y que los personajes sí tienen una continuidad y que si uno está atento digamos lo puede encontrar todas esas conexiones también pienso que era como un que para mí una de las cuestiones bonitas de escribir este libro era como que yo sentía que le estaba dejando como miguitas de pan al lector tenía que ir como encontrando como que había unas pistas entonces eso me divertía digamos y que esas pistas están construidas de muchas maneras y una de las que tú mencionas esto de tejer alrededor de una palabra y también tejer no solamente como linealmente sino que por asociación libre porque yo trabajo así digamos sobre todo en este libro en realidad los tres libros de la enfermedad yo he trabajado mucho 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 desde la asociación libre y me empujan las palabras por eso yo a veces siento que no importa tanto ese argumento o ese tema argumento sobre todo como el plot que se dice en inglés sino que yo voy trabajando incluso a veces a partir de una palabra una palabra me lleva a una idea a un concepto y voy trabajando así o sea la palabra a la idea y no al revés que sería lo que uno hace en el ensayo entonces ahí hay como una serie de costuritas que tienen que ver mucho 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 con el lenguaje entonces por eso te digo me alegra mucho que tú lo hayas detectado como una lectura muy fina y luego están esas lo que la presentadora el libro se presentó hace tres días y una de las presentadoras Alia Trabuco dijo que decía algo que me pareció muy lindo que esas palabras en metálicas eran como unas cicatrices que tenía el texto yo más bien lo pensé digamos sin devaluar su propia lectura que era muy bella yo lo pensé más bien como los momentos en que la protagonista tiene como un cortocircuito mental algo que tiene una cierta violencia o una cierta intensidad le genera a ella como una especie de chispa en la cabeza por eso también el sistema nervioso es una mujer que ha sufrido la médula que de pronto en un momento de estrés chas una chispa y la chispa es lingüística y esto fue una cuestión que apareció te digo en las primeras páginas del texto yo no lo había ni pensado porque estaba así pero este chispazo apareció y luego yo fui entendiendo que el chispazo también revelaba algo de esta psique de este personaje que tenía que ver con su obsesión con el espacio con las estrellas con los planetas y esta idea de que de algo que yo había pensado hace muchos años y era que me parecía muy curioso que los físicos y los matemáticos de matemáticas duras tendían a escribir poesía eso se podría decir una pregunta para mí se me había quedado como muy atrás pensando que es raro que tanto físico y tanto matemático nada que ver pensaba yo se dediquen a la poesía después leyendo astrofísica me di cuenta por qué porque el pensamiento astrofísico es muy abstracto y piensa en imágenes y hace relaciones completamente que no necesariamente tienen nada que ver que de pronto funcionan que tienen un pensamiento muy 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 arriesgado como el de la poesía entonces de pronto se me armó esta idea de que el personaje claramente tenía estos atisbos poéticos y de hecho una de las crisis del personaje es que se da cuenta de que ahora la astrofísica puede verlo todo porque los observadores astronómicos son muy potentes y entonces le está quitando la poesía a la astrofísica y entonces ahí como un descubrimiento que este personaje en el fondo en el fondo tiene como una locura poética y ahí para mí terminó y digo yo esto lo voy pensando mientras escribo porque no sé por qué están estas cosas así y luego les voy encontrando su sentido y así fue como yo me expliqué estos momentos de asociación de palabras que tienen que ver pero no necesariamente tienen que ver y que generan como disparos lucen fuegos artificiales gracias gracias a ti le hizo el resumen del libro así que si no hay nadie quería preguntar algo estaríamos ya estamos en la hora eso es que tienes que firmar el libro de alguien y yo no sé cuánto tiempo después con esto no, no, si tengo tiempo si hay alguna última pregunta yo no tengo problemas en contestar y si no solamente pero bueno dijiste que con el tema de los proyectos mientras tengas tiempo estás como trabajando en algún proyecto pero dentro de todas tus ideas y líneas que tienes ¿tienes alguna colección de cuentos? ¿alguna idea de publicar como un volumen de cuentos? mi primer libro es como un libro de cuentos que se publicó como novela en su origen y que estaba en un lugar un poco intermedio hay como unos cruces hay también como unos ecos en realidad esa construcción en red ya estaba en el primer libro de otra manera y tengo una serie de cuentos escritos pero no publicados porque o sea publicados separadamente casi puros cuentos que han sido cosas que me han pedido y que no no he querido juntar porque en el fondo me gusta escribir tengo esta idea de un libro de cuentos como un libro temático no como cuentos sueltos además hay como muchas escrituras distintas en esos cuentos también como a veces los cuentos me sirven para soltar la mano también entonces hay como diferentes estrategias en esos cuentos y como que siento que no van juntos entonces sería más bien sentarse a pensar un libro de cuentos y ver cuáles cuáles entran y cuáles no pero no estoy ese no sería un proyecto ahora mismo que me que tenga mucho en la cabeza no, no, no estoy como en otras cosas estoy tirando otros hilos entonces no tengo que escribir más cuentos para ver si hay más cuentos que junten pero no ahora mismo no tengo eso pero está la novela que ya viene bueno ya veremos bueno termine la vacación nunca sabe a lo mejor vuelvo a la novela y está muerta entonces hay otra cosa claro si no sé no sé ya veremos gracias a ustedes por venir y por favor un gran aplauso para gracias